Les traigo una información de último minuto, Prosperidad Social acaba de habilitar la calculadora de montos de renta ciudadana para Colombia sin hambre, así que por favor, para que usted pueda consultar, le voy a enseñar donde va a encontrar toda la información y va a seguir este paso a paso para que usted pueda calcular el monto que debe recibir por cada ciclo de pagos. Vamos a ingresar nuestro celular y vamos a colocar Winter ABC, ¿por qué? Porque aquí van a encontrar todos los links y toda la información de manera súper detallada o pueden colocar Winter ABC Renta Ciudadana. Aquí se van a ir a la página principal y podrán conseguir donde dice esta entrada que dice calculadora de montos en renta ciudadana, descubre cuánto vas a recibir en Colombia sin hambre. O también te puedes ir a la categoría Renta Ciudadana que ahí se las dejé alojada. Van a leer la información detenidamente que les acabo de subir y como ustedes ven ya está actualizada y si funciona, este es el nuevo link. Van a leer la información y aquí van a encontrar el link donde dice calculadora de montos aquí y le dan clic. Automáticamente los va a redireccionar a la calculadora oficial. Se van departamento. Vamos a hacer un ejemplo aquí con Norte de Santander. Usted va a colocar el suyo. Vamos a colocar Cúcuta y automáticamente le va a arrojar cantidad de personas entre 0 o 5 años. Usted va a colocar si hay 1, si hay 2, entre 6 y 11 años, si hay 3, si hay 1. Bueno, usted va colocando los datos como está ahí, entre 18 y 29, ejemplo que esté usted o un abuelito aquí de 60 años mayores. Bueno, usted va a colocar la edad que hay de cantidad de personas según en su núcleo del hogar. Usted va a llenar detenidamente. Aquí dice proyección monto de transferencia. El valor de la transferencia es la suma del costo mensual individual de cada una de las personas que conforman el hogar con un mínimo de 220 mil y un máximo de 500 mil. Si algún integrante del hogar es beneficiario de compensación de IVA, la proyección del monto de la transferencia incluirá este valor. Quiere decir, ejemplo, que para este hogar en Cúcuta, Norte de Santander, con un niño menor de 5 años, 2 de 6 a 11, 1 de 18 a 29 años, una sola persona, una sola persona que está dentro de 30 a 59 años, y un mayor de edad le debe votar 421 mil 700 pesos por ciclo. Ahora, usted va quitando aquí, usted va haciendo ahí el valor, y ahí le va votando, mire, mínimo 220 mil según la cantidad de integrantes en el hogar. Entonces, por favor, esta es la nueva calculadora oficial de Prosperidad Social para Colombia Sin Hambre. No olvide comentarme si ya calculó el monto y si ya reclamó el pago, si le dieron realmente multiplicado por 2 el monto. Un ejemplo, para este hogar dio, pues, ejemplo, si colocamos aquí, que es una niña de 6 a 11 años y la mamita, entonces dio 220 mil, o sea que a María le entregaron 440 mil pesos. Entonces, por favor, estén muy atentos, consulten y me dice, Wintour ABC Informa.